Esta es la estación de policía de Usaquén, ubicada en el norte de Bogotá. Comando donde la Contraloría de Bogotá determinó hallazgos con presunta incidencia fiscal en las auditorías realizadas en los años 2018 y 2019. Faltan algunos elementos para que sea completamente operativa hasta ahora. Irregularidades de sobrecostos y obras no ejecutadas o que incumplen con la calidad requerida. Un contrato por cerca de 1.800 millones, de los cuales se alcanzó a girar un anticipo cercano a los 550 millones y de este falta por amortizar cerca de 56 millones. Con respecto a esto vamos a iniciar una acción inmediata. Una obra que fue abandonada en el año 2014, siendo retomada en el 2017 y con fecha de entrega para el 2018, pero que al día de hoy aún no es liquidada. La edificación de la estación de policía. Vamos a darle toda la celeridad a los procesos de responsabilidad fiscal que se iniciaron, producto del proceso auditor que se le realizó al contrato de obra. En su momento, en el proceso auditor, donde se plantearon dos hallazgos con incidencia fiscal. Actualmente la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el contratista Consorcio Interventores Usaquén están en un proceso judicial por pretensiones de cada una de las partes. Son temas de procesos y administraciones anteriores que pues acá hemos venido a precisamente a hacer de manera diligente lo que corresponde en derecho y en debido proceso. Con este importante equipamiento busca mejorar la seguridad de los más de 450 mil habitantes en la localidad de Usaquén.